¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Revista Semanal. Hoy con muchos contenidos, muchos de ellos hoy relacionados con la salud. Lo primero, como siempre, vamos a hacer nuestra asesoría legal, esas consultas de esos temas que nos preocupan y que muchas veces no entendemos. Estaremos, como siempre, con el abogado Javier Rodríguez Eguía para resolvernos todas esas cuestiones de una forma muy cercana, como decimos, y sobre todo, bueno, pues muy cercana y de forma fácil que todos las entendamos. Vamos a hablar del caso del joven Eric Villarroel, ese chico joven, ese chaval de Baracaldo, que hace unos meses sufrió un accidente jugando al fútbol con los amigos y que le derivó en un coma. Actualmente está siendo tratado en una clínica de Barcelona y vamos a conocer cómo está actualmente y qué se puede hacer para ayudarle. Pero tenemos muchas otras cosas, como decíamos, también en este caso relacionadas con la salud, como son los trasplantes, porque vamos a hablar con la asociación Adcore de Enfermos y Transplantados de Corazón y Pulmón de Euskadi y también de Renacer de Transplantados y Enfermos Hepáticos de Euskadi. Y saber, sobre todo, cómo los estilos de vida van a marcar y mucho esa posibilidad de tener que acceder a un trasplante o no. Es decir, que todo es predecible. Y atención a una historia conmovedora. 18 años lleva luchando Blanca Martínez por saber qué pasó con la vida de su hermano. Su cadáver apareció en un fiordo de Suecia. La primera autopsia decía que se había ahogado, pero luego, bueno, pues es una historia que está repleta de contradicciones y de circunstancias no del todo claras. Hablaremos con Blanca, una mujer muy perseverante que lleva, como decimos, casi 19 años por saber lo que pasó con su hermano. Y además vamos a hablar también de otro colectivo, de las personas con discapacidad intelectual. Hablamos de Goravide porque han puesto en marcha una campaña de verano para captar voluntarios y ayudar a estas personas que tanta falta les hacen un respiro tanto a ellas como a sus familias. Así que estaremos con un voluntario, con un usuario de Goravide y con una persona que se encarga también de todo este tema del voluntariado. Y vamos a hablar de arte, de exposiciones. Nos vamos a ir al Centro Zubi Arte para hablar de una exposición muy importante que forma parte de un proyecto, además, sobre el cambio climático. Hablaremos con una responsable del propio centro y también con una técnico municipal del Ayuntamiento de Bilbao, experta, precisamente en estos temas. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, un par de horitas aproximadamente, y enseguida vamos con ello. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos, Javier, bienvenido como siempre. Buenas noches, gracias. A explicar un poquito más, bueno, de una manera más distendida, como decíamos, esos temas que a veces se nos hacen tan densos, pero que no dejan de ser súper importantes. Por supuesto. Y está muy bien, ¿no?, tener una primera valoración, que luego podemos ahondar, pero siempre es verdad que se agradece, ¿no?, que alguien nos lo explique de una manera cercana. Sí, primero tener una primera orientación para saber dónde o cómo se debe actuar o dónde se debe acudir. Y después, bueno, en conclusión o a la vista de la situación o de la exposición, pues tomar una decisión. Porque a veces estamos perdidos y son temas, como decimos, importantes, pero que hace falta conocer y saber de qué se habla. Porque siempre decimos, no hay que fiarse de lo que te diga tu vecino, ¿eh? A mí me sucedió lo mismo y la realidad es que no es esa. El teléfono es cacharrado, no, 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 no sigue para nada. Al revés, te puede llevar a tener grandes problemas y a perjuicios, o sea. Y más con estos temas legales que son tan importantes. Como siempre tenemos nuestro teléfono, el buzón de sugerencias, nuestro WhatsApp, el 94 421 20 00. Ahí pueden dejarnos las notas de voz con los audios para preguntarle a Javier. O también, bueno, pues nos pueden dejar un mensaje de texto y nosotros ya lo adaptaremos para hacer una nota de voz. También tenemos el correo electrónico, revistasemanal, arroba, telebilbao.es. Las botas, decía yo. Las botas, sí. Poco complicado, si nos dejas las botas, no tenemos nada que rascar. Bueno, y tenemos el teléfono de Javier también como de una forma más profesional y más cercana. Creo que es el 94 416 48 33, Javier Riga. Me sigo riendo. Las botas, sí. Bueno, vamos a romper el hielo con... Si yo es bien, nos hubiesen venido bien también igual. Nos colgamos las botas y nos vamos. Efectivamente. Bueno, vamos a ver qué cuestiones nos plantean hoy. Vamos con la primera sugerencia, la primera pregunta para Javier. Hola, buenas. En caso de divorcio, teniendo en cuenta que al final es un piso común, con hipoteca, de la que además cabe destacar que pago una entrada, cómo se gestionan las posibles opciones. No hay hijos, cabe destacar. Si uno de los dos se queda con la casa, el otro, ¿qué tendrá que hacer? ¿Recibir el 50% de lo que ha pagado? Si se vende el alquiler, entiendo que será mitad y mitad. Y lo que nos paguen por el alquiler. Bueno, gracias y espero resolver esta duda. Bueno, muchos temas. Bueno, no, es muy sencillo. Es decir, no hay hijos, o sea, tienen un piso con una hipoteca que les pertenece a ambos, queda una parte de la hipoteca por lo visto de pagar, según comenta, y entonces, bueno, pues habría que valorar, habría que hacer un cálculo, y entre comillas diríamos que es un poco el cálculo de la cuenta de la vieja. Es decir, quién se queda con el piso, qué es lo que se debe, qué es lo que se ha pagado, qué cantidad me tienes que pagar, te haces cargo del resto del préstamo que quede, etcétera, etcétera. Lo que sí hay que tener en cuenta es que para hacer ese tipo de operaciones hay que tener la aprobación de la caja o de la entidad en donde esté solicitado el préstamo, porque muchas veces ese préstamo se ha solicitado solidariamente por los dos, y en un momento determinado, pues la caja puede decir, o la entidad bancaria, puede decir, bueno, pues no me da las suficientes garantías el que tú te quedes ahora pagando ese préstamo, etcétera, etcétera. Pero bueno, en principio no tiene mayor problema, sino que el hacer las cuentas y adjudicárselo al que le corresponda. Cuando hay criaturas de por medio ya se complica un poco más. Puede ser más complicado porque ahí puede haber un procedimiento judicial en el que haya un uso y disfrute de la vivienda otorgado a los menores de edad, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este caso, no habiendo hijos ni habiendo ningún tipo de problema, se paran o se divorcian, se liquida la sociedad económica o matrimonial, que puede ser esa vivienda que les pertenece a ambos, y se trata de hacer la cuenta, qué es lo que se ha pagado, qué es lo que se debe, me debes, te lo quedas, pagas, te quedas con el préstamo, me das lo que me corresponde, etcétera, etcétera. Pero bueno, diríamos que casi es una operación matemática. Bueno, pues casi la cuenta de la vieja, es una idea. Bueno, pues vamos a seguir con más cuestiones, vamos a ver qué nos plantean ahora. Hola, una pregunta para el abogado. Hace un año la comunidad de vecinos me autorizó por mayoría absoluta a cerrar una terraza comunitaria de uso privativo. Entonces, cuando me disponía a cerrarla, vi que tenía filtraciones que venían de la terraza comunitaria. Entonces, mis dudas son, ¿puedo exigirle a la comunidad la reparación de la terraza antes de cerrarla? Y luego, por otro lado, ¿puede la comunidad ahora no autorizarme el cerramiento si me repara la terraza? Gracias. Bien, con respecto a la primera cuestión, indudablemente, si hay un perjuicio que viene originado en esa terraza como consecuencia de un elemento común de la comunidad, pues lógicamente se le puede exigir la reparación. Tema diferente es que como consecuencia de esa reparación, pues bueno, haya un rebote por parte de la comunidad y ese acuerdo que pudo ser por mayoría, pero no por unanimidad total, pues pueda ser en un momento determinado revocado. Pero bueno, creo que sería, entre comillas, casi decir una venganza, es decir, yo te reclamo algo a lo que tengo derecho porque me está creando un perjuicio, un elemento común, y entonces tú te vengas diciéndome que ahora ya no te autorizo a hacer ese cubrimiento o ese cerramiento de la terraza. Pero bueno, creo que son dos situaciones diferentes y que incluso en un momento determinado tendría que haber una junta nueva para revocar el acuerdo en el que se le permite cerrar la terraza. Vuelvo a repetir y dejándolo claro, entiendo que son dos situaciones distintas. Una es el acuerdo en el que le permite a usted cerrar la terraza, es válido y es vigente, y otro tema es el perjuicio y el daño que se le está ocasionando como consecuencia de un elemento común que está perjudicándole a su elemento privativo. Creo que puede reclamar independientemente del acuerdo en el que ya le han permitido cerrar. Pues yo creo que ha quedado muy clarito, Javier, así que vamos a ver nuestra siguiente cuestión, a ver qué nos plantean en ese 94-421-2000. Hola, ¿qué tal? Quería hacer una consulta sobre una comunidad de vecinos. Resulta que hay cuatro locales en la comunidad en la que vivo y desde que se construyó el edificio no han pagado nunca la comunidad. No hay estatutos e incluso la administradora de la finca es propietaria de uno de esos locales. No sé si puede haber un conflicto de intereses y por eso los locales no pagan. Mi pregunta es esta, ¿deben de pagar comunidad los locales pese a que su acceso da a la calle? Muchas gracias. Bueno, hay una cosa que es curiosa, es decir, los locales tienen que tener una participación en el inmueble e independientemente habría que analizar el título constitutivo y ver si los locales están exentos de contribuir a algún tipo de gastos dentro de la comunidad como tal. Pero hay una serie de elementos comunes dentro del edificio, como pueden ser fachadas, como pueden ser tejados y como pueden ser bajantes y elementos comunes. Imaginemos que tienen saneamientos, imaginemos que tienen calefacción a los cuales, lógicamente, deberían también pagar los locales comerciales. Por lo tanto, habría que analizar primero el título constitutivo para ver si hay alguna exención. Puede haber alguna exención, imaginemos, con respecto a los ascensores o con respecto a los gastos de portal o de escaleras, pero lo que está claro es que no puede haber una exención. Aunque no dijesen nada al título constitutivo, lo que no se puede deducir es que no tienen que participar en los elementos comunes del inmueble como tal, como vuelvo a repetir, como pueden ser las fachadas, tejados, bajantes, y por lo tanto, tendrían que contribuir de acuerdo a su coeficiente de participación. ¿Que la administradora sea propietaria o no? No, no tiene nada que ver. Eso sería, entre comillas, diríamos, pues bueno, un cacicazo de decir, bueno, me aprovecho, porque no pago yo y no pagan los demás. Pero bueno, eso no tiene nada que ver, o sea, eso está claro. Deben participar de acuerdo a su coeficiente, aunque vuelva a repetir, en el título constitutivo no se diga nada ni ninguna exención ni ninguna participación, en los elementos comunes del inmueble van a tener que participar. Tema diferente es que al mismo tiempo, de acuerdo a la escritura o al título constitutivo, estuviesen exentos de participar eso en la instalación o el futuro ascensor, gastos de portal de escaleras, etcétera, etcétera. Pero los elementos comunes del inmueble tienen que participar sí o sí, lógicamente. Creo que tenemos todavía alguna consulta más. Vamos a ver qué nos preguntan. Hola, buenas. Mi hijo ha alquilado con unos amigos una lonja juvenil y la verdad que nadie se ha quejado de ruidos de momento ni de nada, pero me han dicho que tiene unos horarios muy estrictos y que si están dentro, pues por ejemplo, más tarde de las 2 de la madrugada nos podrían denunciar. La verdad que como no lo tengo muy claro, pues a ver si me podría contestar el abogado. Gracias. Lonjas juveniles. Bueno, lógicamente ignoro en estos momentos cuál es el horario hasta el que pueden estar abiertos. Lo que es un hecho claro es que independientemente del horario en el que puedan estar abiertos, si hay unas molestias que se le están ocasionando al resto de los vecinos por los decibelios, por los ruidos, por los montajes, por el follón que se puede estar montando, puede haber una denuncia y puede haber una intervención de la policía y como consecuencia unas sanciones. Vuelvo a repetir, independientemente del horario que puedan tener para poder estar activos. Es decir, imaginemos que el horario pueda ser hasta las 2 de la madrugada, pero que a las 11 de la noche o a las 12 de la noche hay un escándalo. Como un rocotudo. Y hay unas denuncias por parte de los vecinos. Pues bueno, habría una intervención de la policía, habría una intervención del ayuntamiento y podría haber una sanción. Vuelvo a repetir, independientemente de que el horario del cierre sea las dos. El tema diferente es que al horario del cierre, que vuelvo a repetir, no sé cuál es exactamente, no se haya cerrado, pueda haber una denuncia y también puede haber una sanción. Pero bueno, yo creo que puede ir el tema más importante o más complicado por las molestias que se puedan ocasionar que por el horario que se pueda cerrar. Si el horario sea las 2 y cierran a las 3, pero están tranquilitos, tranquilitos, y ahí no se nota que hay nada, entiendo que no tienen que tener ningún problema. Decía que de momento no se había quejado nadie. Sean las 2 o sean las 3, si son gente formal, no va a pasar nada. Otro tema es que, vuelvo a repetir, aunque fuese el horario a las 3, si a las 12 de la noche hay un follón de padre y señor mío, pues lógicamente van a tener problemas. O sea, es más casi por el tema de decibelios. Por supuesto, yo creo que es más por el ruido, por el tema o las molestias que se puedan ocasionar que por el horario del cierre. Nadie va a estar pensando, son las 2, son las 3. Si no hay molestia, pues bueno, los vecinos van a estar dormidos. Desde luego, está clarísimo. Bueno, pues no sé si nos queda alguna consulta más. Una pregunta para el abogado. En la comunidad se ha instalado videoportero y han colocado wifi para el accionamiento del videoportero a través del móvil. Si no he votado a favor en la Junta de la instalación del wifi, ¿tengo obligación de pagar el mantenimiento del wifi? Perfecto. Es decir, aquí es un tema que sirve no solamente para esta Junta, sino para todos los acuerdos que se adoptan en las comunidades de propietarios. Es decir, si uno no impugna el acuerdo, si uno no vota en contra, si uno no procede judicialmente contra el acuerdo, y aunque yo no haya votado a favor, pero me he abstenido y no he votado en contra, si se ha aprobado por mayoría, ese acuerdo es válido y por lo tanto nos obliga a todos los propietarios a tener que contribuir. Es decir, un acuerdo se puede adoptar según la situación, por mayoría por unanimidad o por una mayoría suficiente, por una mayoría absoluta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si se ha aprobado ese acuerdo, se ha tomado esa decisión y yo no he protestado, no he hecho nada en contra de, y se ha dicho, bueno, y cada vecino ahora tiene que contribuir de acuerdo a su coeficiente o con esta cantidad, pues voy a estar obligado a pagar esa cantidad, aunque yo no haya estado en su principio o en principio de acuerdo con que se instalase ese wifi. Me obliga al acuerdo porque no he hecho nada en contra de él y se ha tomado legalmente. Bueno, pues yo creo que ha quedado suficientemente claro esas cuestiones que hoy hemos tratado, como siempre, ese teléfono, ese 94, bueno, 94 416 4833, que es el teléfono de Javier, sí, después de estas cuestiones, o si no han conseguido contactar con nosotros, bueno, pues pueden hacerlo de una manera más profesional con el abogado. Y luego tenemos, como decíamos, ese buzón de voz, el 94 421 200, 421 2000, es el WhatsApp, donde pueden enviarnos las notas de voz o a través del correo electrónico revistasemanal arroba telebilbao.es. Bueno, pues un montón de sugerencias, hoy hemos tenido un poco de todo y yo creo que las hemos aclarado. Perfecto. El próximo día más. Vamos ya con la publicidad. Gracias, Javier. Hasta dentro de un ratito. ¡Gracias! 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 Bueno, pues seguimos con más cuestiones, con más temas en estas charlas con la vida, como decimos. Y en este caso, como les avanzamos anteriormente, pues vamos a hablar de un caso que conocemos, bueno, en Telebilbao, en Radio Nervión, la verdad que lo hemos tratado muchas veces, con mucha ilusión, con muchas ganas, porque nos toca, nos toca muy de lleno, es, bueno, el caso de Eric Villarroel. El 8 de diciembre, perdón, de 2022, aquel día cambió para el joven Eric Villarroel, estaba jugando un partido con sus amigos, tuvo una mala caída y, bueno, derivó en un coma que cambió su vida por completo y la de todo su entorno. A partir de entonces, bueno, pues se volcó muchísima gente, su familia, sus amigos, hicieron muchas acciones solidarias y ahora mismo Eric está en Barcelona, siguiendo un tratamiento con el que esperemos que vaya poco a poco mejorando y recorpere la normalidad en su vida. Hola, hoy están con nosotros y vamos a saludarles ya a la tía de Eric, que es Rosa Villarroel. Bienvenida, ¿qué tal, Rosa? Y Mónica Miggens, que es un poco, bueno, sueles hacer también de portavoz con los medios y demás, has hablado mucho con nosotros y con nosotras. Y, bueno, lo primero de todo, ¿cómo está Eric ahora mismo? Pues trabajando mucho como un campeón, es lo que le toca, más le vale también que trabaje, es lo que ahora le toca y, bueno, pues poquito a poco, ¿no? En estos dos meses que iba en Barcelona, el primer mes fue muy duro y, de hecho, hubo hasta un pequeño retroceso, pues, bueno, al final él se tiene que volver a hacer a un espacio nuevo, a nuevos médicos, nuevos terapeutas, nueva manera de trabajar y, bueno, pues fue de gorliz comiendo, dejó de comer. Bueno, pues ahí hubo como un poquito, un pasito para atrás, pero, bueno, ahora en este último mes, pues ya vamos un pasito para adelante, ¿no? Lo que es, es un valiente, ¿verdad? Que nunca se rinde, nunca se rinde, es súper luchador. O sea, Eric, es que es un guerrero, o sea, es que él quiere hacer, o sea, ahí no puede y le ves que él intenta, que él quiere, pero, bueno, poco a poco, o sea, es un proceso largo, llevamos mucho tiempo con esto y, joder, siempre digo lo mismo, ¿no? Hace un año justo en estas fechas Eric estaba pasando por una operación que era vital para él porque le estaban poniendo su cráneo, ese que se rompió. Porque él quedó, vamos a recordar, quedó en coma. Sí, quedó en coma. Eric ha estado en un estado de coma, pues yo te diría que casi hasta que le hicieron esta operación, cerca de seis meses. A raíz de ponerle de nuevo su cráneo y hacerle esta operación que fue en junio del año pasado, ahí fue cuando nosotros, ojo, empezamos a notar pues que Eric empezaba a hacer pequeñas cositas que hasta entonces no hacía. Entonces, jo, y a base de rehabilitadores y fisios y cosas que iba un poco a cuenta de la familia, pues bueno, vimos que Eric podía ir a más. Entonces, claro, cuando es tu gente y tu niño el que está ahí, pues es que pones a por todas. Enseguida hablamos de las iniciativas solidarias que igual nos va a hablar más Mónica, pero un poco, ¿qué expectativas os han dado de cara al futuro? ¿Va a recuperarse Eric? A ver, nosotros, Eric va a necesitar cuidados toda su vida. O sea, y esto es así, o sea, porque esto no se acaba con ir a la Guzmán y va a venir y va a venir estupendo. No. O sea, Eric va a quedar con secuelas y Eric va a necesitar tratamientos y terapias posiblemente toda la vida. toda su vida, ¿no? Nosotros ahora aspiramos a que hable y se pueda comunicar, que eso creo que lo vamos a conseguir, porque ya, pues hombre, a mí el otro día me decía Osa, haciendo videollamada, Ola, Agur, Aita, Ama, Agua, pues esas pequeñas cosas ya va, que esto para nosotros es... Un paso de gigante. Un paso de gigante y que coma por boca. O sea, eso sí esperamos, ¿vale? Mucho trabajo, mucha perseverancia. Mucho trabajo. Y mucha solidaridad, Mónica. Decíamos que un día decís, venga, vamos todos con Eric, vamos a crear iniciativas solidarias, vamos a involucrarnos todos. Y la verdad que, ¿no? La gente ha respondido muy bien y eso es algo, bueno, que toca el corazón, ¿no? ¿Cómo decidís un poco empezar con toda esta iniciativa solidaria? ¿Cómo empieza esta gran familia a todos con Eric? Bueno, primero empezó Arantxa, la madre de un amigo de Eric, y, bueno, vio la necesidad que tenían Rubén y Cristina, ¿no? Y, bueno, Eric, e hizo una lotería de Navidad y entonces, bueno, yo vi la lotería y hablé con Rubén y Cristina porque Eric estuvo en el Stout River jugando con mi hijo, estuvo ahí unos años que luego ya en KDT pues ya fue al Sporting de Luchana. Y, bueno, estuve con ellos y le dije que yo vendía lotería y, bueno, cuando estuve con Cristina me comentó, pues, como que... Le dije si le podía ayudar en algo y me dijo, pues, que pondría una botella de vino con una pelotilla que había puesto una amiga. Y, bueno, ¿dónde vamos con eso? Y fue ahí donde, pues, bueno, habíamos, se estaba hecho una acción solidaria, pues, bueno, con Ucrania, que mandamos dos ambulancias y con una camiseta del River pues sacamos mil euros. Y dijimos, y pensé yo, bueno, una camiseta del Atleti firmada por todos los jugadores en todos los ambigus de Vizcaya, pues, al final somos padres que nos sentimos identificados que podía ser cualquiera de nuestro hijo. Entonces... Eso te iba a comentar porque el fútbol ha movido mucho en toda esta historia, ¿no? Coincidió con la final del Atletic en Sevilla y ahí aprovechasteis un poquito y la verdad que la gente se ha volcado, en principio por Eric, pero bueno, también luego el aliciente que había con la final, con todo. Ahí sí que creo que Julen Guerrero también mandó un vídeo que creo que lo tenemos por ahí. ¿Cómo fue aquella historia del Atletic, de Eric, de todos a una? ¿Cómo fue un poquito? Cuando estábamos con lo que es con las papeletas que estaba, bueno, Valverde se nos vino arriba cuando le pedimos con la peña churruca de Valverde. Ahí vemos el vídeo de Julen. Sí, pues, no... Valverde nos dio la camiseta firmada por los jugadores, más las guatas de Nico Williams, guantes de Unison, bueno, un montón de cosas que al final sorteamos todo y Julen añadió la camiseta del centenario del centenario del Atlético y la añadió después que no estaba puesta en las papeletas. O sea, Julen fue por iniciativa propia, desinteresadamente, mandó ese vídeo para contribuir. Que luego ya la dimos y la Federación Vizcaína de Fútbol nos dio a la asociación, porque bueno, yo me puse en contacto con Arancha, con Jonán del Sporting de Luchana y con Carlos, que está en ese estado River, en la directiva, que fue cuando hicimos lo de la asociación. Y claro, nos dieron dos entradas para la final de la Copa, con muy poco tiempo. Es verdad. ¿Qué hacemos? Y bueno, justo el coordinador en ECO del River dijo, si hacemos unas pelotillas, que fue cuando, sobre todo cuando nos ayudó mucho Jon y Edu. Y hicimos 100 pelotillas con dos entradas para la final de la Copa. Claro, creo que... Con los bares también implicados, los locales, la suelería... Repartirlo por todo Vizcaya, porque Sestawi, bueno, los ambigús de casi todos los cruces de fútbol de Vizcaya estaban las papeletas. Pero sí es verdad que la gente que no tenía contacto con el fútbol lo tenía como un poco más difícil. Y en Sestawi en Baracaldo lo tenía muy fácil porque tanto la hostelería de Sestawi como en Baracaldo se han volcado. Colegios, se ha volcado mucho, pero sí que por lo que es por Vizcaya no tenían esa posibilidad. Entonces, para que funcionaran bien las pelotillas las repartir por toda Vizcaya y es verdad que me ayudó muchísimo Radio Nervión porque iba... No, 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 es que iba... Me acuerdo en Romo que estaba allí y una señora mía y yo me dice es de Erick y es que me acompañó, me llevó a tres bares y luego en Leyoa en un bar se lo estaba contando a la chica, claro que tú tenías que explicarlo, pero no todo el mundo lo conocía y se lo estaba explicando a la chica y había una pareja y es que me dice Erick, tú eres Mónica y yo... Pero bueno... La había oído con yo en el madrugado, seguramente, bueno, es que ha sido un caso muy escuchado, realmente, bueno, pues es un caso que nos puede tocar a cualquiera porque fue una cosa casual, muy traumática y bueno, pues todo lo que se puede hacer desde luego que es poco. Hay, como decimos, bueno, un número de cuenta que hemos estado poniendo y creo que lo podremos volver a recuperar donde se pueden hacer aportaciones desinteresadas, lo que se pueda, cualquier granito de arena porque, como decimos, el tratamiento de Erick, bueno, pues es bastante costoso, Mónica, ¿verdad? Entonces, bueno, cualquier ayuda es poca para que se pueda conseguir pues ese granito y Erick vaya cada día un poquito mejor. Sí, desde la familia sí que queríamos dejar claro una cosa, en un primer momento, tanto la Seguridad Social como Saki Decha nos dijeron siempre que ellos no se iban a hacer cargo del tratamiento de Erick en el Instituto Guzmán de Barcelona, que es donde está. Que no se iban a hacer cargo. Que no se iban a hacer cargo. Claro, se hablaba de cuánto dinero valía, ¿no? Bueno, esto si vas por lo privado tiene el módico precio de 700 euros al día, 20.000 euros al mes. Erick tenía fecha de ingreso el día 23 de abril. El día 22 de abril la Seguridad Social llama a mi hermano Rubén y le dice a Rubén que la Seguridad Social se va a hacer cargo del tratamiento de Erick. Sí que es verdad, la Guzmán tiene dos partes, una parte que está subvencionada y otra parte que es totalmente privada. Erick está en la parte subvencionada y la primera parte del tratamiento que es donde estamos ahora y el partido que estamos jugando ahora, esa parte lo está cubriendo la Seguridad Social pero va a haber una segunda parte que no lo va a cubrir porque es totalmente privada. Entonces, bueno, hemos recibido tanto cariño, tanto apoyo que nos parecía justo y nos apetecía mucho explicar esto y dejarlo muy claro. Totalmente de acuerdo. O sea, el primer mes, para que Erick pudiera ir una semana antes había que hacer un ingreso de 19.700 euros en la cuenta del Instituto Guzmán que se hizo desde la asociación, desde la cuenta de la asociación y ese dinero ya se ha devuelto y vuelve a estar en la cuenta de la asociación. Bueno, pues es importante dejarlo claro, sí. Sí, o sea, a mí me parece que son detalles que la gente con nosotros se ha portado tan sumamente bien que... Sí, porque comentábamos que bueno, que vosotros estáis muy agradecidos. Siempre os hemos visto tanto, pues bueno, al tío de Erick, a ti, a Mónica, pero bueno, a sus padres no les hemos visto, pero sí hemos visto una carta que mandaron de agradecimiento que ha sido una carta muy emotiva. Bueno, y ya. Ah, fuese tú. Pues yo estaba y yo decía, bueno, pues entonces, pero me imagino que es de parte de toda la familia, ¿no? Sí, es de parte de toda la familia, sí. Esa carta que se hizo pública agradeciendo un poco pues esa ola de solidaridad, ese cariño, porque la verdad que fue increíble, ¿verdad? Bueno, ha sido, seguirá siendo. Y seguirá siendo, o sea, yo hay veces que como me hablen mucho me suelto a llorar. Normal, normal. Es tanto cariño, es tanto apoyo y, jo, de repente es algo que lo estás viviendo solo lo que es en el ámbito de la familia, de tu círculo más cercano y de repente que se haga público y que veas que tienes a todo un regimiento tirando de todo esto y demás que es abrumador. ¿Hay alguna fecha que os hayan dicho pues fecha a tope para que Erick esté allí o de momento tiene que seguir pues un poquito depende de la evolución, ¿no? Entiendo. No hay... Pero para largo de momento. Sí, de momento hay para largo. No sabemos decir si es seis meses, un año, tres meses o el mes que viene. De momento es mientras haya pequeños avances y haya... y él siga avanzando y no se quede estabilizado. Aquí hay pelea En todo caso hay esperanza, ¿no? Por lo menos que vaya teniendo esos pequeños avances. Decíamos que nos puede tocar a cualquiera porque Erick hasta que le pasó lo que le pasó era un niño normal, jugaba al fútbol, adolescente y fue una caída tonta. Jugando con los amigos en el parque, un resbalón tonto y te cambia la vida en diez minutos. Te cambia la vida entera a él, a su entorno. A todo el entorno porque claro, hasta que Erick ha ido a Barcelona nosotros hemos estado con Erick 24-7. Erick no ha estado solo nunca, ni en cruces ni en gorliz. O sea, ahí hemos estado todos, tíos, primas, padre, madre, abuelos, o sea, ahí ha habido... No, no, la familia desde luego volcada y todo su entorno. Por eso decíamos, ahora mismo, ¿qué campañas o qué... ¿cómo se puede contribuir a parte de esa donación? No sé si tenéis alguna iniciativa solidaria ahora mismo, Mónica, que nos puedas contar alguna campaña deportiva porque los equipos deportivos se han volcado a tope. ¿Cuál es un poco la forma más fácil, digamos, en este momento de acceder a ayudar a Erick? Sí, bueno, pues con la cuenta. Sí que ya para más adelante, ya para septiembre y me imagino que sí, que se harán algunos torneos o algo, pero bueno, de momento lo que hay es una chorna solidaria. Hay un grupo de monte que es una asociación y bueno, hace dos años decidieron hacer una chorna solidaria en Busturia que la hicieron para Ucrania, para una familia de Ucrania y bueno, el año pasado lo hicieron para el chico de Amor Vieta que le dieron la paliza y este año pues uno se ha puesto en contacto con nosotros porque querían hacerla para Erick y es San Cristóbal que es el día el día 10 y luego sería el fin de semana 12, 13 y 14 y la chorna va a ser para Erick. Bueno, pues esperemos que con esa chorna se vaya consiguiendo un poquito, con la cuenta un poquito más y dentro de un tiempo podamos hablar de que Erick avanzado se vayan dando pasos y ojalá. que el próximo a daros las gracias sea Erick que se me porta el día ojalá. De verdad que no habría cosa que nos hiciera más ilusión que fuera él el que pudiera darnos las gracias y bueno, pero vamos a ir dando tiempo y yo creo que la gente está respondiendo muy bien está claro que Erick es un campeón un luchador y que por ganas y por perseverancia no será y que tiene la suerte además de tener ese entorno esa familia esos amigos esa lucha constante que bueno es lo que toca pero también hay que porque en estas cosas también habrá momentos que habréis desfallecido ¿no? Habéis caído y habéis dicho es que muchos muchos ¿verdad? Y vas a Gorlitz un sábado a la noche yo con Erick sobre todo siempre he hecho noches siempre me quedé porque bueno por logística de mi casa de mis hijos de mi trabajo de tal yo siempre hacía noches con Erick y igual llegabas después de un día que se había tenido un mal día total y decías juego Gorlitz a ver ahora como entro yo en esta habitación con una sonrisa en la boca dispuesta a ver Chicago Fire con mi niño y que no se me caigan las lágrimas porque Erick desde luego no tiene la culpa ni de los malos días ni de nada claro eso es o un día que le veías más triste o pues porque al final Erick mentalmente o sea activa o sea él quiero decir mentalmente activa escucha oye y hijo yo siempre me he comunicado mucho con Erick por las manos ¿no? o sea cuando ya empezó así digo a ver Erick quieres ver yo que sé el partido del Barça o Chicago Fire uno fútbol dos series o sea y él con los dedos y yo con él son pequeñas cositas que antes no hacía que antes no hacía entonces un poco así ¿no? con Rubén con mi hermano tiene una manera de comunicarse que a mí me parece me parece súper especial o sea y la relación que tienen padre-hijo es es algo súper súper bonito hay algo claro entre ellos cuando entrabas ahí era una sonrisa y venga o sea hay que darle esto hay que darle pues hay que darle hay que darle patadas al balón como les daba Erick y ojalá bueno algún día podamos hablar de que las vuelve a dar y que vaya todo muy bien os agradezco muchísimo y podéis contar con nosotros para todo lo que queráis y mucho ánimo chicas y a Opa Erick como es todos con Erick Villarroel con la chosna con la cuenta y con lo que haga falta yo sobre todo agradecer a todo el mundo en todo lo que es la hostelería en colegios un colegio de Churdina que hizo un mercado solidario bueno es que ha sido increíble la respuesta y que pues pues dar las gracias ella con su carta que yo cada vez que la leía lloraba y nosotros como asociación pues eso dar las gracias a todos a todos los clubes de fútbol es que ha sido una pasada pues que siga siendo ojalá no haga falta porque que no pasen estas desgracias la verdad pero bueno que ojalá vaya para adelante y a Opa mucho ánimo chicas gracias pues seguimos con más cuestiones aquí en revista semanal nos vamos pero volvemos en nada en unos minutos Apa Eric ¿qué tal? soy Jelen Guerrero bueno tienes que sentirte muy orgulloso de todo el movimiento de gente de todo el cariño que bueno estamos intentando darte y apoyándote y bueno pues yo también me sumo a ello esperando que que bueno pues todo llegue a un buen fin por mi parte también bueno pues aquí está una camiseta que aporto para poder bueno pues en este caso ayudarte lo que lo que podamos espero que te llegue todo el cariño de todo el mundo el mío y que bueno que al final salgas adelante y todo y todo vaya bien así que nada mucho ánimo aquí está la camiseta mucha fuerza y estamos contigo Eric aquí seguimos como decíamos y después de hablar del caso de Eric Villarroel y mostrar una vez más todo nuestro apoyo vamos a seguir hablando de otras cuestiones de salud de trasplantes y de hábitos de vida es muy importante hacer ese llamamiento bueno pues a la donación de órganos pero también es muy importante hacer un llamamiento a cuidarnos a cuidar nuestra vida nuestros hábitos porque en ocasiones pueden determinar en un futuro pues como esté nuestra salud e incluso si podríamos necesitar bueno poder llegar a necesitar un trasplante el día 5 se conmemoraba el día mundial de la donación de los trasplantes y salían a la calle las asociaciones de trasplantados de Euskadi para reivindicar todo esto hoy tenemos con nosotros bueno pues a José Antonio Arteaga que es presidente de ADCORE Asociación de Enfermos y Trasplantados de Corazón y Pulmón de Euskadi José Antonio bienvenido ¿qué tal? hola bien y trasplantado de corazón en seguida y tenemos a Manuel Domínguez que es tesorero de Renacer que es la Asociación de Trasplantados y Enfermos Hepáticos de Euskadi bienvenido también muchas gracias y trasplantado me comentabas tres veces de hígado tres veces de hígado bueno pues como vemos detrás de todas estas batallas hay unas historias que bueno pues también es interesante conocerlas para mentalizarnos un poco y comprometernos con todo este asunto bueno decíamos que habéis salido a la calle estos días con un lema claro hay que hacer un llamamiento a la donación pero también a cuidarnos porque depende mucho nuestro futuro de cómo tengamos hoy en día nuestros hábitos de vida ¿no? cuéntanos bueno pues efectivamente es una cuestión fundamental que muchas veces hablamos del trasplante de órganos y pocas veces habla de hábitos de vida saludables también hay que tener en cuenta que el trasplante de hígado por ejemplo es muy agradecido tiene una buena calidad de vida siempre y cuando lo respetes es decir una alimentación adecuada desde luego para nada ingesta de alcohol bueno abusiva desde luego que no el sedentarismo son factores que pueden llevar bueno pues a perjudicar seriamente nuestra salud como decimos y afectar seriamente a alguno de nuestros órganos en el caso del hígado decíamos que bueno yo no sé si es una leyenda urbana lo de que se regenera me imagino que hasta cierta edad hasta cierto punto pero si es verdad que se regenera que tiene muchas posibilidades de éxito hay pocos fracasos yo tuve uno pero es uno de tres vamos a decirlo así porque mientras tanto pues llevo 20 años así y la verdad es que de leyenda urbana nada se regenera coge cuerpo y lo tienes dentro como uno más 20 años de la última operación de la primera de la primera es decir que luego ya han hecho la última la primera falló pronto fue un rechazo que me tuvieron que cambiar a los dos meses y el segundo duró cuatro años pero ya con el tercero llevo 15 años ya bueno pues que sean muchos más todavía y esperemos y en tu caso Manuel como fue un poco el proceso te fallaba el hígado tenías algún problema en mi caso es una enfermedad que me vino de niño con inyecciones que me ponían en su día para el oído y a raíz de esas inyecciones pues fui contagiado de la hepatitis B y fue un proceso que bueno no he sido una persona de mala vida vamos a decirlo así con el hígado muy mal que ya estaba con cirrosis con 17 años con 17 años pero con una cirrosis muy avanzada o sea algo de niño y hasta los 42 años aguanté con ese con ese hígado pero podías llevar una vida normal porque tendrías dolor tendrías no tenía dolor dolor no he tenido nunca hay que decirlo jamás he tenido cansancio pero no dolor y con ese hígado ya te digo que era una hamburguesa como quien dice pero el aspecto que tenía he vivido hasta los 42 años que fue cuando me hicieron el primer trasplante es decir fuiste a una revisión y ahí te vieron y te dijeron que si fui a una donación de sangre a una donación de sangre a una donación de sangre y ahí en los análisis que hacen a la sangre descubrieron que tenía la hepatitis y luego llega el momento del trasplante que es me imagino estar en una lista de espera hasta que te llamen y haya una persona compatible como vemos muchas veces hasta en la televisión que vemos como van estos procesos en series y demás y que pueda haber un hígado que no sea compatible contigo hombre compatible para que te trasplante tiene que ser otra cosa es que sí pero me refiero que no todos los que vienen a lo mejor son compatibles por supuesto que no en mi caso fue curioso también porque a mí me pusieron en lista de espera un 3 de diciembre y me llamaron el día siguiente yo pensé que era una broma o una prueba o algo así pero no efectivamente me llevaron al trasplante porque era el más compatible dentro de la lista con ese hígado que debía tener algo específico que yo no sé qué sería y sin embargo fue un rechazo los dos meses me tuvieron que cambiar urgentemente el segundo y luego así hasta el tercero pero en el tercero sí que tuve que esperar bastante llegué muy deteriorado por la espera encima me tocó en agosto un 18 de agosto y fue muy complicado sí ahí fue más difícil ahí las vi ahí me las vi me las desee la verdad bueno eso es porque era el definitivo estoy aquí de milagro sí bueno pues igual es que eso se hizo rogar porque era el definitivo y el que ya el que va a durar toda la vida José Antonio en tu caso un órgano tan vital como es el corazón no sé cómo fue un poco tu historia porque todos conocemos los estén los marcapasos pero llegar a un trasplante de corazón son palabras mayores pues sí yo la verdad es que como habéis comentado los hábitos de vida yo probablemente por genes tengo problemas de arterias los hábitos de vida también heredados de mis padres de mis padres sobre todo que fumaba pues empecé a fumar y fui el que más fumó del mundo mundial entonces todo eso hizo que tenga una arteriosclerosis que hoy en día también me cuesta todavía andar porque aquí a mí tuve una angina de pecho porque a veces estaba obstruida las arterias entonces no sólo las del corazón las tenía obstruidas tengo más o menos las de todo el cuerpo están un poco quirícolo sí y a qué edad empezaste a notar esos síntomas ya fue todo muy rápido a los 46 años o así o sea si notaba algo de cansancio y tal pero bueno y entonces noté esto me iban a operar me pusieron me ponen la operación para las 8 y media de la mañana de un 6 de agosto y a las 5 o las 6 de la mañana me pegó el primer infarto el segundo infarto me pegó a las en la mesa de operaciones porque llamaron a los médicos que me iban a operar para que viniesen antes a correr para operarme y yo creo que fue en la mesa de operaciones donde me pegó el segundo y ahí te sacaron como vemos en las películas casi con las planchas y ahí yo le oí al médico creo que es lo último que oí vamos rápido que se nos va que se nos va y ahí consiguieron hacer un salvarme la vida importantísimo totalmente eso pero me dejaron se me quedó el corazón con un 18% de funcionamiento y con arritmias con lo cual desde el mismo hospital de Basurto al de unos días me mandaron a Valdecilla a trasplante y allí bueno aguanté una temporada bueno aguanté me recuperaron un poquito 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 y estando como dice aquí Manolo entre algodones aguanté un año porque querían buscar pues eso un órgano lo más compatible posible una de las cosas que quieren y se suele hacer es que el órgano sea de parecido del donante y el receptor sea de parecido peso altura esa cuestión quería yo porque desde el desconocimiento yo sé que la identidad nunca se dice todas estas cosas pero no sé si las características de la persona que dona tienen que ser pues de la misma edad el mismo sexo todo no el sexo no el sexo no tiene nada nada que ver o sea le podrían trasplatar el corazón de una mujer sí pero claro también tiene que ser yo conozco alguno con corazón de mujer pero es digamos un hombre no corpulento o sea a mí no me pueden poner tu corazón ni a ti el mío sí yo con mis 50 kilos me parece a mí que mal ibas a ir eso es tiene que ser de más o menos de una con una corpulencia parecida en la edad no en la edad cuanto más joven sea mejor y luego el grupo sanguíneo también importantísimo por eso muchas veces estás en lista de espera si no es como la carnicería que me toca no no que ese corazón que hay o ese hígado que hay no tiene tu grupo sanguíneo o no tiene no sé qué no tiene no es lo más compatible buscan lo más compatible posible para que funcione y entre los ojos de Antonio ¿cuántos años llevas con ese corazón? con este corazón que es de escántabro llevo voy a hacer 27 años dentro de poquito 27 años y no ha dado ningún problema en esos 27 años ningún problema ningún problema bueno vamos a tocar madera que siga que siga muchos años más como decíamos oye tardó mucho tardamos un año en localizarlo pero fue al final fue la espera fue fructífera en caso de José Antonio si decía que tenía unos hábitos poco saludables que había fumado no sé si si yo fumé fumé mucho si además voy a comentar el caso e intenté dejarlo muchas veces pero al final pues ibas luego estabas con los amigos un cigarro y volvías a caer y volvías entonces en una ocasión dije pues ahora lo voy a hacer voy a bajar unos kilos cosas que que también es importante no lo del peso que también que es muy difícil y voy a hacer las dos cosas a la vez dejar de fumar y cuidarme un poco para que no no me pille eso toma aquí un cigarrito y tal y conseguí dejarlo y estuve sin fumar seis años y no me digas que luego caíste me lo vas a decir caí como felipón no me lo puedo creer el día de la comunión de mi hijo fue un amigo trajo unos puros no cumples puros mi hijo y de un sobrino hicimos a la vez las comuniones y nos trajo unos montecristos lo está contando y se le cae todavía hasta la baba y dije bueno pues después de seis años no me va a pasar nada pero al de dos días después de comer uno no me va a pasar nada madre mía al de dos meses a las seis menos cuarto de la mañana pasó no no encendía un puro para ir a trabajar y ahí ya no no ya ahí ya empezó otra vez seguido hasta hasta el día del del trasplante del trasplante entiendo que luego hasta el trasplante hasta que me pegó la chuchón hasta que le pegó la chuchón no me dejaban levantarme de la cama y le dices a mi mujer oye me traes un rosli que lo tengo en el bolsillo del pantalón me he pegado un botellazo lo que tenía que haber traído no es un rosli es otra cosa por eso allí ya dejé de me dijo la la médico me dijo tú ya no tienes que dejar de fumar tienes que seguir ya has dejado claro entiendo que le hice caso y luego pues eso esos sustos tan gordos que habéis tenido pero ya después del trasplante sí que vida saludable a tope ¿no? hombre saludable alimentación hombre es un trasplante de corazón sí no no pero fumar por supuesto cero pero yo sí salgo con los amigos tengo un par de chiquitos hago una vida más o menos normal ayer una reunión de antiguos alumnos del colegio pues tuvimos una comida pues estuve comiendo con ellos sí bueno tampoco vas a hacer vida de monje lo que no haces es como hacías antes que después de esa comida ibas y te tomabas unos cubatas o unos jeans y es verdad que no nos damos cuenta ¿no? que nos acompaña la salud no tenemos sustos pero ya vamos llegando a una edad muchas veces que dices jolín hay que cuidarse llega el fin de semana sales te tomas tus ronditas con los amigos y no piensas en estas cosas pero es que me imagino que vosotros tampoco lo pensaríais ¿no? que cualquier día en tu caso no fue por el mismo motivo pero pero que te pega y te pega y ahora pues hay que cuidarse no podemos ser monjes porque es una vida muy aburrida desde luego pero hay que estar pero con cuidado hasta aquí en Euskadi decíamos al principio que somos una de las comunidades ¿no? pioneras en donación de órganos y demás pero así todo siempre son necesarios y sí que hay un 10% de la población que sigue siendo muy reticente ¿no? que desconfía de estos procesos ¿por qué creéis? ¿o cómo veis esta situación? aparte de motivos religiosos que puede haber siempre detrás que los hay en la pequeña parte de la población son miedos miedos no sé el otro día un caso curioso que cuando estamos haciendo la campaña de donaciones en la plaza en Mollua en la plaza Líptica pues bien abordamos a cuatro chicos jovencitos les hablamos del trasplante y si querían ser donantes en el futuro y tal decían pero si me apunto ¿cuándo me vais a quitar el órgano? hay unas leyendas negras por ahí que no sé yo pero hombre no y tal pero bueno es importante que la gente se conciencie y no solamente el tema de órganos sino yo por ejemplo en mi experiencia personal en el tercer trasplante que fue tremendamente complicado con tres paradas en medio del procedimiento se necesitaron 72 unidades de sangre plasma y hematíes durante la operación claro donación de sangre muy importante eso equivale a unas 40 donantes lo que me pusieron a mí que es importantísimo no solamente hablamos de donación de órganos pero por detrás está también la donación sanguínea que es tanto más importante que desde luego la falta de sangre que tenemos ahí los bancos siempre pidiendo sangre que es muy importante porque sin ello no sirve de nada tener un órgano sino tenemos esa sangre que regenere nuestro cuerpo sobre todo en estas situaciones y como decimos cuidarnos cuidarnos y cuidarnos que nadie lo va a hacer por nosotros ¿verdad? otra de las cosas que también nosotros intentamos hacer un poco propaganda o lo que podemos pero que parece que puede ser el futuro de la sanidad es la médula ósea que algunos también puede haber hay por ahí unas que antes era jodido era como una operación y ahora en la donación de médula creo que ahora es muy sencillo es muy sencillo es no sé te dan unas unas inyecciones generas médula no médula vamos como si células madres y luego te sacan la sangre por un lado la meten en una maquinita te la devuelven y ahí cogen las células madres que necesitan que células madres y médula es lo mismo más moderno es lo de las células madres entonces y ya con eso es suficiente para eso y vamos y yo les he oído a los expertos o a las expertas que los efectos secundarios de una donación de esos como mucho como mucho un par de paracetamoles que no o sea que pues has creado más células y te quedan pues un par de días o un par de paracetamoles y el cuerpo propio los absorbe y quedas normal otra vez bueno pues vamos a perseverar en esa llamada a las concienciaciones sobre este asunto sobre las donaciones de sangre de médula de células madres como decíamos que muchas veces incluso cuando das a luz en el cordón umbilical también creo que te sacan ahora las células madre y como vemos bueno pues son cuestiones que muchas veces es poner un poquito y hacemos bueno pues un algo muy grande como es salvar una vida como en el caso de José Antonio y Manuel que bueno pues os ha salvado la vida por supuestísimo a mí me quedaban dos dos teleberries de estos y uno lo estaba empezado ya lo estaba empezado pues mira lo importante también es reivindicar la sanidad pública porque esto lo tenemos en la sanidad pública pero no quiero ni pensar qué pasaría si la sanidad fuera privada yo soy un firme defensor después de lo que he vivido de la sanidad pública con todos sus problemas que los tiene pero el día de mañana no se ve pues damos una lanza lanzamos una lanza como se suele decir y bueno también reivindicar y valorar sobre todo el trabajo que hacen desde las asociaciones desde Adcore y desde Renacer vuestro caso y el caso de miles de personas que trabajan día a día para que todo esto sea un proceso más fácil para llamar a la concienciación y sobre todo bueno pues para seguir salvando vidas y cuidando cuidando hábitos y cuidándonos para no tener que pasar por ello ojo que hay por detrás nuestro por detrás de todo este hay un montón de personas de medios puede haber helicópteros ambulancias Air China Guardia Civil vamos yo tenía un amigo que a este le fueron a buscar en un helicóptero a Lequeitio lo llevaron a Madrid a Sondica entonces era Sondica le montaron un avión lo llevaron a Madrid y lo trasplantaron y su corazón venía de Galicia o sea que imagínate toda esa gente que no vemos que son partícipes de este proceso claro que sin ellos sin el que lleva el helicóptero el auxiliar el que llama por teléfono es una cadena de reacciones hay un montón de gente que se mueve por ahí atrás que no está digamos que está en la sombra pero que hace una labor terrible bueno pues agradecer a todos ellos de vuestra parte y de la nuestra también y bueno pues un placer haberos tenido aquí que vuestro corazón vuestro hígado todos vuestros órganos sigan bueno pues muchísimos años más y nada y los Roslin fuera eh los Roslin fuera eh eso ya ni tocar eso ya ni tocar no es que además la persona que tiene un vicio fuerte como el que tenía yo o que lo puedas tener en otras cosas como puede ser en la bebida o en no sé los ludópatas o tal se nos queda aquí dentro un gusanillo y en cuanto haces el click ya está dicen que ha habido gente que ya ha dicho la mujer o el hijo oye me traes un cigarrillo y lo ha encendido y se lo ha llevado y ha vuelto a caer y ha vuelto o sea que mira no eh eso ni hablar ni hablar a cuidarse hay que tenerlo muy claro que es el click lo mismo que en el alcohol en cuanto lo pruebas o tal que puede volver a caer bueno pues esperemos que no sea así no haya que llegar a este tipo de situaciones buenos hábitos y bueno decíamos a cuidarse que nunca está de más pero de arriba abajo gracias por estar con nosotros y vamos a seguir hablando de corazones en nada en unos minutos moda complementos y fragancias idem navarro villoslada 8 bilbao un joven vasco apareció muerto en el 2005 en estocolmo lleva como corriendo y oía tac tac supuestamente ahogado y digo supuestamente porque hay dudas el corazón era como que se me iba a salir llevo trabajando más de 30 años como periodista y mi primera reacción fue de escepticismo esta es la fotocopia del dni de mi hermano ese escepticismo se fue tornando en sorpresa este papel no ha estado nunca en el agua y esa primera sorpresa se fue tornando en perplejidad como apareció en el departamento forense en el bolsillo del pantalón de mi hermano perplejidad porque algo así hubiera sucedido pues eso es lo que quiero saber lo que más llama la atención de todo este caso son las omisiones se ha tirado se ha caído o le han empujado nos encontramos con un relato de terror pero como muy confuso todo lo peor fue cuando descubrimos que faltaba el corazón donde está el corazón de mi hermano no voy a dejar de mover absolutamente ninguno de los hilos que pensaban que me iba a callar se convirtió en una especie de obsesión 15 años más tarde no sabemos si la persona que enterramos es mi hermano a cada cosa era como más de película o sea como increíble tienen miedo a lo que pueda pasar a lo que pueda decir yo no tengo miedo a nada bueno pues ya lo ven el hombre sin corazón es una serie que está triunfando en HBO es un documental que está cosechando mucho éxito pero detrás de ello hay 18-19 años de una historia real una historia tan real como la de nuestra próxima invitada Blanca Martínez que lleva desde entonces desde el año 2005 luchando por saber qué ocurrió con su hermano hoy en día después de una dura batalla han llegado a algunas conclusiones después de un camino lleno de de temas oscuros de irregularidades de preguntas sin resolver y hoy está con nosotros Blanca bienvenida hola bueno por perseverancia no será verdad no la verdad es que no madre mía decíamos que que para ti ha sido un poco una sorpresa ¿no? el poder bueno pues que se se emita esta serie se haga este documental gracias a una persona que además ha creído mucho en vosotros siempre que es el periodista Ferran Barber Ferran Barber que ha ido con vosotros durante este camino durante todo este tiempo y que ha conseguido bueno pues que por lo menos se dé a conocer toda esta historia y un poco acompañaros en este en este trance y por lo menos bueno pues aunque el caso se dé por cerrado que eso también hay que decirlo pues sabéis que aquella persona que se enterró en Londres era tu hermano realmente y bueno y que y que no murió ahogado como os decían bueno la verdad que he llevado un camino súper largo de 18 años en soledad la verdad que que me lo he currado yo solita y y bueno y al final pues conseguí bueno que con el director de que ha llevado el documental con Jorge Valcárcer este documental casualidad el día que que vamos que ya teníamos todo como más o menos del documental me llamaron de un montón de productoras y yo estoy súper contenta con el resultado y y espero que todo el mundo lo pueda ver pues sí porque hablando con Blanca bueno pues comentábamos que lo refleja de una manera muy fiel pero vamos a contextualizar porque puede haber personas que es verdad que tu camino ha sido muy largo lo habrás contado 100.000 veces pero quizás hay personas que no sepan un poco la historia tu hermano bueno pues salió era muy aficionado a los viajes salió a hacer un viaje por Suecia en el año 2005 un día os llama la policía creo que llamó primero a tu madre y dijo bueno aparece un cadáver creemos que es tu hermano por un documento que además apareció en el bolsillo apareció en un fiordo pero no os cuadró la cosa desde el principio ¿cómo fue? cuéntanos un poco bueno nosotras primero le llamaron a mi madre era un jueves era el 29 de septiembre del 2005 y primero le llamaron a mi madre y lo que le dijeron fue que había aparecido un cadáver en avanzar esta descomposición y que en el bolsillo de su pantalón llevaba una fotocopia de mi hermano que la habían matado entonces mi madre le dijo que estaba sola en casa entonces que sabía que se le dijo a mi madre que me llamasen a mí me llamó a mí la policía y yo le dije ¿la habéis hecho hasta mi madre? y me dicen sí le digo pues nada me voy donde me voy donde mi madre pues le da algo a la mujer claro yo pensaba que igual le había dado algo y no lo que hizo mi madre fue llamar a su hermana a mi tía Mari Carmen e inmediatamente según llegué y al de nada ya llegaron mis tías llegaron mis primos y nos fuimos para la comisaría de Bilbao de la policía nacional ahí ¿qué es lo que os dicen? ahí lo que nos dicen es más o menos bueno la persona que nos había llamado se había marchado o sea es algo increíble y nunca habéis vuelto a dar con ella con la persona que vio el cadáver flotando digamos creo que era una persona de nacionalidad inglesa o británica puede ser bueno esa fue la que iba dice eso fue en Suecia en Suecia que iba paseando que iba paseando y que encontró un cadáver pero vamos es que del levantamiento del cadáver no hay no hay un atestado policial como tal solo hay una hoja hay una descripción de tres líneas no hay fotografías no hay vamos no estuvo presente un juez no estuvo presente un forense no hay nada por lo tanto nosotros desconocemos si es real que eso existió bueno y siguiendo con esto en Suecia el caso bueno yo no sé si lo determinan o pensando que era una persona extranjera a lo mejor pensando que no yo que sé si igual pensaban que la familia no se iba a mover hacen una primera autopsia y os dicen que ha muerto ahogado incluso os hablan de suicidio de que se ha suicidado si bueno fue como ese o sea nosotros el viernes vamos a la comisaría de Bilbao y ahí decimos que queremos ir urgentemente para Suecia entonces la policía de Bilbao mandó un fax allí diciendo que quiere que vamos a ir urgentemente a Suecia y yo hablo con el cónsul el domingo y le digo oye es mira lo último que sabemos es que fue detenido en una comisaría de Suecia y luego aparece su cadáver flotando no habrá pasado algo aquí raro algo violento y entonces el lunes a la mañana según el consulado se pone en contacto con el policía que iba a la investigación todo lo que había dicho al consulado y a la policía nacional ya todo era normal o sea si el viernes era había un o sea no se sabía si era de qué tipo bueno era un crimen bueno era algo violento una muerte violenta pero no se sabía si había muerto en principio nosotros nos dijeron como que la habían matado luego que había secreto de sumario luego que no podía ser identificado cuando dijimos que queríamos ir y que a ver si había sido la policía automáticamente se trata de un suicidio y puede ser identificado totalmente es más os dijeron por un lado que se había podido caer de un ferry pero luego la policía de Suecia os dijo que se habían tirado de un puente es que vamos de Suecia no se cree nada porque todos son mentiras irregulabilidades incluso dijeron que le había identificado y ocho años después la propia policía de Estocolmo reconoce que no hay un documento de la identificación ni nada que pruebe que habría sido identificado o sea que todo es mentira todo lo que nos cuentan es mentira el único documento al que habéis tenido acceso es el famoso la famosa fotocopia del DNI que aparece en un estado magnífico aun habiendo estado en el agua y demás aparece perfecto intacto cosa que ya es es que es algo increíble porque dicen que el día 1 de agosto le llevan a comisaría porque no tiene identificación y luego cuando muere muere con la fotocopia de un DNI fotocopia de un DNI y casualmente un DNI que está caducado dos años antes ¿quién lleva la fotocopia de un DNI que está caducado dos años antes es que nadie es absurdo es que todo lo que nos han contado es que yo es que realmente no creo en nada lo que sí tengo claro es que a mi hermano la han matado no sé quién el problema es que no ha habido una investigación ni judicial ni policial ese ha sido el gran problema han tenido mi madre se murió 15 años después sin saber tan siquiera si mi hermano era la persona que habíamos enterrado porque no había ningún certificado de identificación y ninguna institución ha abierto una investigación ni en Suecia ni en España ni en el gobierno vasco ni en ningún sitio y no será porque no ha recorrido puertas caminos instituciones vamos durante muchísimos años por hilar un poquito con la serie El hombre sin corazón bueno este no lo hemos comentado la primera autopsia en Suecia no determina nada todo está normal se ha ahogado pedís una segunda bueno lleváis a enterrar a tu hermano a Inglaterra porque él tenía esa última voluntad ¿no? y tu madre dijo que la quería cumplir sí le lleváis a enterrar a Inglaterra y allí le entierran y luego pedís la exhumación para una segunda autopsia que va que va es que en Inglaterra cuando llegan los cadáveres que han sufrido una muerte violenta les hacen un examen posmorte entonces bueno como una autopsia entonces llega allí y lo que le hacen es una autopsia y entonces cuando vamos a a enterrar el cadáver bueno nos dicen que no hay entierro porque no se sabe la causa de fallecimiento en un principio nos dicen eso y que a mí lo que me decían en en la funeraria era que nos estaban mintiendo que no había muerto ahogado pero no hay ningún papel que coste lo que me estaban diciendo entonces al final bueno hicimos las gestiones lo enterraron y luego allí se abrió una investigación los sucos no les mandaron ninguna información y qué pasó que luego me mandan el resultado del examen posmortem y lo que dice es que no han muerto ahogado que los pulmones son normales y que no se puede determinar la causa del fallecimiento porque le falta el corazón y ahí es cuando cuando empezáis ya un poco a decir bueno esto ya algo esto va a mayores va a mayores bueno le falta el corazón y creo que le faltaba algún bueno le falta parte del hígado y luego le falta el páncreas lo primero y obviamente lo que hubiéramos pensado todos es ¿no? tráfico de órganos a lo mejor entonces es por lo que tú un poco también te movías preguntabas pero ahí no se llegó a determinar no se ha llegado a determinar en ningún momento ¿no? porque creo que incluso los informes forenses de de un forense creo que era de Valladolid que le hicieron determinó que sí que fue una muerte violenta que falleció que estaba fallecido ya cuando cayó al agua pero que la incisión que tenía era solamente de la autopsia o sea todo muy raro ¿no? pues es todo raro yo lo que me gustaría es preguntar a cualquiera hasta el forense o cualquiera persona es si a ti te entregan un cadáver que le faltan órganos a ver lo que pensaría a ver qué piensa cada familia qué pensaría una familia normal cuando ve que le están engañando qué le qué pensaría una familia cuando ve que te están dando o sea que te están tomando por imbécil o sea es una trayectoria de que estás que estás luchando por preguntar preguntas por ejemplo nosotros yo pregunté a la policía de Estocolmo ¿no? que a ver qué había pasado con el corazón entonces ellos me contestan según la forense que hizo la autopsia cogió únicamente un trocito de dos por dos porque el cuerpo estaba en tan mal estado que fue difícil detectar el corazón bueno pues al de unos meses porque el informe de autopsia nos tardó un año y medio al de unos meses o sea al de dos meses de contestar eso la policía me llega el informe de autopsia y dice el corazón es normal y pesa no sé cuánto o sea ¿quién miente? el policía la forense es que no tengo no sé ahí te vemos Blanca también en Guecho decíamos que ha sido un bueno un larguísimo recorrido un bueno un peregrinaje de instituciones de las cuales también te has llevado bueno pues inmensos desengaños ¿no? porque bueno queríais pedir la exhumación los grupos parecía que se iban a poner de acuerdo finalmente no se concede incluso ¿no? tú en ese camino y en esa perseverancia has intuido ¿no? ciertos intereses ¿no? entre quizás los gobiernos de Suecia con instituciones españolas ¿no? y vascas estamos hablando que el hospital donde pasó todo esto es el Karolinska para que la gente no sepa el Karolinska es el hospital que da los premios nobles de medicina es uno de los hospitales más importantes de Europa bien yo desde el primer yo por ejemplo en enero del 2006 llamó al gobierno vasco para pedir ayuda puse toda la documentación en la archaña no hizo absolutamente nada toda la policía nacional el parlamento vasco amnistía internacional el parlamento europeo en todos los sitios abrió una investigación fiscalía de Bilbao pero luego le dijeron que tenía que ser trasladado a fiscalía de la audiencia nacional la fiscalía de la audiencia nacional pidió la exhumación a Inglaterra entonces ¿qué me hicieron creer? que no habían respondido cuando habían respondido y estuvo cinco años en un cajón engañándome porque habían respondido y le habían pedido una serie de documentos luego pedimos apoyo al gobierno vasco el gobierno vasco dijo que me iba a apoyar incluso tengo cartas del Endacari diciendo que me apoyaban el ayuntamiento de Guecho dijo que me iba a apoyar con la exhumación y después de decir que me iban a apoyar cuando se va y Manol Landa el exalcalde de Guecho y empieza Ana perdón Amaya Aguirre que no me salía voy allí para ver cuando me van a hacer la exhumación y resulta que me dan un informe de Francisco Echevarría el forense diciendo que todo era correcto pero ¿cómo va a ser todo? o sea avalaba las tesis de Suecia y que mi hermano sin ver al muerto sin ver al cadáver decidió que había muerto sin ninguna duda de ahogamiento cosa que no es así hizo una serie de afirmaciones que no son reales que aparte bueno que es decirlo así pero 18 largos años que 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 mandan narices por hablar hablando mal y pronto y luego aparte del dolor de una familia que sin duda es lo más pues doloroso de todo ello sobre todo ver a tus padres me imagino que sería para ti bueno pues un sin vivir pero aparte de todo eso es el sentirte ninguneada ¿no? el sentirte bueno pues que que han jugado un poco con todo esto y que no te han tenido en cuenta ¿no? a mí lo que más me ha importado durante este tiempo ha sido el dolor que tuvo mi hermano antes de morir y luego el dolor de mis padres mi madre se murió sin saber y lo peor que pasó fue que tras darme ese informe del ayuntamiento derecho después de haberme prometido que iban a sumar el cadáver incluso me dieron el nombre de una forense inglesa que iba a acompañar a Echeverrían en la sumación me entregaron ese informe médico pericial ese día mi padre acabó en el hospital mi madre acabó al de poco diciendo que no quería que ya no podía más se metió en la cama dejó de comer dejó de tomar las pastillas y mi madre al de cuatro meses se murió creo que no hay derecho ese informe además ese informe médico pericial que hizo el ayuntamiento de derechos sin mi permiso y sin mi conocimiento fue utilizado en el parlamento vasco en una comisión de derechos humanos y de justicia y una parlamentaria del PNV Eva Juez cogió y leyó parte de ese informe para para impedir que el parlamento vasco apoyase la sumación de mi hermano o sea que me parece que se han portado francamente francamente no muy mal con mi familia que tienes que tener un dolor terrible lo último que sabemos es que la última autopsia sí que ha determinado ya 100% que a quien enterraste y será tu hermano y que la muerte fue bueno pues que fue anteriormente a caer al al fiordo al lago al mar no sé era un fiordo era un fiordo donde cayó y que la muerte era anterior entonces bueno en esa parte sí que podéis quedaros un poquito más tranquilos que habéis enterrado a tu hermano que ya es algo bueno mi padre por lo menos murió sabiendo eso ese detalle pero no quita que como familia es muy duro pensar que a tu hijo le han matado y que nadie ha abierto una investigación que nadie ha apoyado que nadie ha hecho ninguna pregunta aquí teníamos interpol primero se habían vulnerado derechos humanos derechos fundamentales que podía haber una trata de personas porque así lo dijo el parlamento europeo no lo digo yo dijo el parlamento europeo que podía tratarse de una trata de personas es un delito muy grave y nadie lo ha investigado cosa que no es ni medio normal y ahora mismo en qué punto estamos Blanca pues ahora estamos que hace dos años puse una denuncia contra autoridades suecas y autoridades españolas y ahí han dado con una jueza diciéndome la jueza que no no tenía o sea que no podía hacer nada y yo pues nada insistiendo bueno y ahora mismo ya está dos años me ha costado que manden la denuncia traducida a Suecia y luego la otra denuncia está en fiscal en la audiencia nacional claro yo no sé lo que va a resultar porque claro como también denuncia fiscalía de la audiencia nacional y va a la audiencia nacional pues mucha fe tampoco tengo bueno tu padre también tu Aita falleció al poquito de terminarse de rodar este reportaje que por cierto una persona entrañable yo bueno le veía en el documental y la verdad que te removía cosas entonces piensa que la conciencia la tienes que tener muy tranquila a tu hermano no os lo van a devolver tus padres han muerto tu madre quizás no de la misma manera pero tu padre por lo menos sí que supo que su hijo era aquella persona que enterraron y bueno y para la gente que está muy bien que vean la serie porque es un fiel reflejo de todo lo que os ha ocurrido al menos en ese sentido está satisfecha con lo que refleja la serie bueno yo estoy muy satisfecha primero por los padres que he tenido o sea que ha sido lo mejor de mi vida y luego el pensar que mis padres han muerto conmigo en la cama y diciendo lo orgullosa que estaban de mí que era la mejor hermana y la mejor hija entonces para mí eso es lo más importante que me ha ocurrido y nada y que la gente vea el documental porque creo que es importante porque hay más gente como mi hermano igual no hay gente familias que han tenido este tiempo como yo he podido invertir porque es mucho esfuerzo psicológico mental es con el ordenador de la mañana a la noche sin parar y mucho dinero que tienes que gastar en viajes en todo pero que bueno que merece la pena si he intentado hacer un poquito el mundo un poco mejor sí porque lo que decíamos tu hermano no va a volver pero quizás no en este tipo de circunstancias que le puede ocurrir a cualquiera cualquier persona que coge un día la mochila pasa una circunstancia muy similar y bueno hay que moverse lo que pasa que es difícil hacer todo lo que has hecho tú pues es muy difícil pero si he evitado que una familia haya pasado lo mismo que nosotras pues yo me que nosotros me di por satisfecha bueno el documental lo podemos ver en HBO creo que en Movistar y en Movistar también en Movistar el hombre sin corazón Blanca es la protagonista evidentemente de toda esta historia que ahí bueno pues se puede ver de una manera en la pantalla pero que ella ha sufrido durante casi 19 largos años y que sigue luchando y que bueno toda nuestra admiración hacia ti porque la verdad que tus padres seguramente desde donde estén están muy orgullosos de todo lo que han hecho pues estoy segura que sí gracias Blanca encantadísima a vosotros encantada bueno pues tenemos más invitados más casos enseguida vamos con ellos nada en un ratito bueno pues continuamos aquí en revista semanal vaya historia la de Blanca que hemos estado hablando hace un momentito y muchas historias y muchas historias también las que hay detrás de nuestras próximas invitadas porque vamos a hablar de voluntariado y de tratar de hacer un poquito más fácil la vida a quienes de verdad lo necesitan hoy estamos con los amigos de la asociación de Goravide como saben es la asociación vizcaína en favor de las personas con discapacidad intelectual ofrecen este verano la posibilidad de colaborar como decimos en sus programas de verano se necesita que la gente se comprometa que quiera hacer más fácil la vida de las personas que como decimos bueno pues trabajan con ellos y necesitan también sus familias un respiro de cara al verano enseguida vamos a conocer un poco el día a día de la asociación y conocer un poquito más también estos programas para ello tenemos hoy a nosotros con nosotros a tres miembros de la asociación a una voluntaria a una responsable de ocio y tiempo libre y a un usuario de Goravide bueno estamos con Almique Gutiérrez que es responsable de ocio y tiempo libre de Goravide bienvenida Almique estamos también con Irache Iglesias que es voluntaria que nos vas a contar también un poquito como va el tema del voluntariado para cualquiera que quiera hacerse voluntario y vamos a saludar también a Yosu Acebo que es usuario de tiempo libre en Goravide Yosu bienvenido ¿Qué tal? Bien Bueno ¿Cómo te tratan en Goravide? Pues bien ¿Te tratan bien? ¿Estás contento? Sí Bueno chicas pues decíamos que necesitáis ¿no? Siempre se necesitan manos para ayudar y que todo ayuda es poco pero un poquito un granito de arena se agradece ahora tenemos por delante una etapa muy importante que es el verano en el que mucha gente desconecta, nos vamos de vacaciones pero hay que seguir trabajando y sobre todo bueno pues se necesitan que alguien ponga un poquito de su parte y sobre todo ayude un poco a disfrutar a estas personas y a sus familias ¿no? porque es el día a día y también hacer un respiro, un kitkat en el verano Almique cuéntanos un poco ¿cómo es ese programa que tenéis de cara al verano? Bueno pues en julio y agosto este año concretamente tenemos 13 programas de vacaciones y 4 programas que lo llamamos salidas urbanas los programas de vacaciones son semanales, marchan 8 días, son 7 noches y las urbanas son durante 15 días hacen 6 excursiones alternas y bueno todos estos programas funcionan con personas voluntarias Ahí estamos viendo alguna de las salidas, miraban a la bolera, hacen un montón de actividades me imagino que ahora estamos hablando de estas escapadas de verano pero en el día a día también ¿no? Hacéis excursiones, hacéis un montón de actividades Ahora a julio y agosto nos centramos más pues como todos más centrado en vacaciones, en salir y eso pero luego tenemos también programas de invierno que de tanto Irache y Osu también están pues que ahí bueno pues tenemos un poco de todo entre semana por mañanas y tarde los fines de semana tenemos los clubes que llamamos que bueno pero ahí también está todo dirigido al ocio lo que haríamos todos en nuestro tiempo libre Irache tú eres voluntaria, estamos pidiendo precisamente gente como tú que se comprometa y que quiera aportar un poco todo lo que pueda para hacer un poco la vida más fácil a estas personas ¿Cuánto tiempo llevas y cómo decides tú un día decir bueno desinteresadamente quiero ayudar, quiero comprometerme ¿Cómo empieza todo esto? Pues llevo en torno a 9 años y fue de casualidad yo me encontré un día en mi casa me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo cosa que me parece terrible y busqué algo con lo que cubrir ese tiempo algo que valiese la pena no sabía muy bien por dónde empezar y bueno pues a través de internet buscando qué hacer pues apareció Horavide, yo no conocía lo que era no conocía a nadie con ninguna discapacidad no sabía el trabajo que se hacía pero bueno pinché aquella opción se pusieron en contacto conmigo y nada pues hice una entrevista en el que yo expliqué que yo no sabía si yo iba a ser capaz de llevar un grupo de personas si me iba a entender con ellos si ellos me iban a entender a mí y bueno pues fui me sentí súper a gusto me trataron de maravilla y ya te digo llevo 9 años 9 años ya es tiempo suficiente para hacer una reflexión y decir qué me ha aportado qué te ha aportado a ti Horavide pues Horavide me ha hecho apreciar muchas cosas que probablemente en el día a día no apreciamos ves personas que tienen ciertas discapacidades que muchas veces creemos que pues la palabra discapacidad es que no pueden hacer sí pueden hacer las hacen de otra manera viven las cosas quizá con una intensidad que los demás no apreciamos porque creemos que todo lo tenemos fácil y luego además te das cuenta de que todo lo que ellos te dicen todo lo que hacen el cariño que te dan es tan real que solamente por eso vale la pena aprendes mucho más de lo que tú puedas aportarles bueno muchas personas que nos vean pueden pensar a ver a mí me gustaría ser voluntaria pero realmente también tengo un trabajo a la mañana no puedo compaginarlo se pueden dedicar ratitos a ser voluntarias no necesitas una dedicación completa de 24 horas lógicamente porque muy poca gente la tiene a mí que cuéntanos un poco sí no a ver bueno o irate igual mejor yo es que siempre lo he compaginado con el trabajo yo soy voluntaria pero los sábados por la tarde de 5 a 9 y durante todo ese espacio yo soy de ellos y para ellos y ya te digo es el tiempo mejor invertido de toda mi semana bueno también es parte de tu tiempo libre te quiero decir que te iba a decir mal dicho evidentemente sacrificas un poco de tu tiempo libre no bueno pero dedicas tu tiempo libre quien lo ve desde fuera puede pensar que es un sacrificio y a lo mejor sí te puedes perder cosas pero ganas tanto aportan tanto y aprendes tantas cosas que es que vale la pena yo digo para mí es el tiempo mejor invertido de toda mi semana Josu cuéntanos qué es lo que más te gusta de Irache y de la gente que participa en Goravide cuáles son las actividades que más te gustan hacer deporte y así ¿hacéis mucho deporte? sí hago bodyboard ah sí semejismo y bicicleta y natación ¿todo eso hacéis en Goravide? no, no eso lo hago yo personal ah personal personal vamos hacen más cosas en Goravide hacen más cosas bueno y son majas son simpáticas y eso os tratan bien sí entonces ahora de vacaciones tenéis ganas ya también ¿no? sí y un poco ese proceso de captación ¿no? de un voluntario porque a lo mejor no todo el mundo sirve como comentaba Silvia igual puedes tener muchas ganas pero realmente no puedas tener al final pues esa capacitación ¿no? ¿almique? bueno pedir no pedimos lo que pedimos es ganas ganas no pedimos más es ganas y prestar el tiempo que puedas aportar habrá quien pueda aportar pues eso cuatro horas a la semana quien a veces te dice pues solo puedo haceros apoyos un sábado al mes y eso es lo que pedimos no pedimos más nosotros por nuestra parte pues siempre que viene alguien nuevo tiene una formación luego cuando van a un grupo siempre hay gente pues como Irache que es veterana luego bueno pues los propios usuarios también cada vez que viene alguien nuevo le hacen una gran acogida entonces no hace falta más ganas, ilusión y prestar un poquito de tiempo que tenga cada uno y un poco las familias que os dicen porque ahora de cara al verano comentábamos que es necesario también para ellos que les ayudáis el día a día pero al final bueno pues es un respiro también para ellos entonces ¿cómo lo ven? ¿cómo todas las familias que son digamos tienen una persona en Gora Vide se prestan ¿no? para que puedan llevar a cabo estas vacaciones y demás sí ellos bueno yo creo que son las dos cosas por un lado es un bueno pues sí un respiro para las familias y por otro lado es una oportunidad ¿no? ellos nos pueden contar de conocer gente sí ¿has conocido? ¿tienes muchos amigos en Gora Vide y amigas? y salimos a tomar algo y nos ayudamos y todo eso o sea que luego salís juntos vais a tomar algo alguna terraza algún bar y sois amigos amigos sí os ayudáis todos ¿no? sí si tiene alguno un problema tú le ayudas porque es tu amigo y ellos a ti también sí o sea que es como una familia lo que tenéis ahí sois una familia todos ¿no? sí realmente Gora Vide es una gran familia ¿no? es una gran familia ¿cómo es un poco el día a día de la asociación? no sé cuántos años lleváis funcionando pero muchos ya más de 50 años más de 50 bueno Gora Vide es muy grande más de 60 incluso sí más de 60 claro estamos ya en el 24 sí sí y sin parar 60 años sí porque bueno Gora Vide es muy grande no solo tiene el servicio de tiempo libre tiene residencias tiene centros de día y todo y abarcamos bueno pues a nivel de Vizcaya es muy grande y muy amplio ya 60 años ¿y cuáles son un poco las actividades que hacéis en ese día a día por ejemplo de voluntariado ¿qué tipo de actividades? me comentaba él que yo sí que suelo ver a veces ¿no? grupos de personas de Gora Vide y que que van en el tren en el autobús van a tomar algo y realmente se ve que tienen una relación muy alegre que ¿no? es como lo que decíamos una familia que que no es como cuando tú quedas con tu cuadrilla o sea realmente es un grupo de amigos que se reúne para hacer algún tipo de actividad lo mismo puedes ir a tomar algo como decía Josu o puedes ir al cine o puedes ir a otro pueblo de excursión y comer allí o no sé cualquier cosa que se te ocurra ir al karaoke ¿verdad? y a mí quedamos un sitio y quedamos todos allí y luego vamos a tomar algo o a cenar o a menina y cena o eso ajá que bien o sea que vamos compartiros unos ratitos fantásticos todos juntos ¿no? y os hacéis amigos no sé cuál es un poco el perfil tipo del usuario de Gora Vide ¿no? no sé si hay bueno hablamos de personas con discapacidad intelectual pero no sé en qué baremos nos movemos están por el día solamente desde el desconocimiento un poquito ¿qué nos puede? bueno lo que nosotros lo que es el voluntariado que abarca es decir es ocio es no las estancias cuando hay pernocta es porque se van de vacaciones sí, sí, sí no es el concepto de residencia centro de día es ocio y lo que tenemos los fines de semana o entre semana es pues eso lo que estaría vinculado al ocio y tiempo libre como pues el que queda con sus amigos como ha dicho IH y el tipo de usuario bueno pues tenemos desde niños hasta ya gente con edad avanzada varían los grupos suelen ser más o menos intentamos los grupos que sean de un rango de edad similar parecido porque al final los gustos al niño le gusta ir a la granja y a las colchonetas y al que es ya de edad avanzada y está jubilado pues lo que le apetece es sentarse en una terrecita y se integran bien se llevan bien entre ellos se integran no hay problemas de sociabilización entre ellos no y ahora por ejemplo de cara al verano bueno por ejemplo estas estancias de que me hablas tú estas salidas cuántos voluntarios suele decir con cuántos usuarios por ejemplo como es un poco lleváis un grupo de una o dos personas con unos 10 o así puede ser depende hay grupos más grandes más pequeños también va en función ya no solamente como comentaba el Mike al rango de edad que es muy importante porque es eso los gustos son afines sino que también depende un poco del grado de dependencia que puedan tener hay personas que necesitan más apoyo que otras entonces si en el grupo hay mucha gente bastante independiente perdón pues hay menos voluntarios por ejemplo el grupo que suelo llevar yo son en torno a 25 usuarios y en total somos 6 monitores pero podemos ser 4 perfectamente lo que pasa que bueno también cuentas que alguien pueda fallar hay gente que está en época de estudios los exámenes y entonces solemos hacer un par de grupos con lo cual son 2 monitores con unos 13-14 usuarios más o menos y bueno pues ya tengo infinidad de actividades ¿Quién da más? ¿el voluntario al usuario o el usuario al voluntario? Sin duda el usuario al voluntario sin duda alguna porque tú puedes apoyar ayudar dirigir pero ellos son los que de verdad te hacen vivir la experiencia se les coge muchísimo cariño increíble de cariño o sea no te puedes imaginar yo el último fin de semana me he despedido de ellos porque viene el verano entonces ya no no seguimos la rutina del día a día bueno o sea ha sido un abrazo gigante de todos a mi alrededor y yo con las lágrimas colgando o sea es que es que es increíble como os quiere ellos os quiero mucho y vosotros a ella también ¿verdad? ¿cuántos voluntarios sois ahora por ejemplo en los que estáis trabajando aquí contigo? en tiempo libre pues estaba en torno que a son muchos usuarios no perdón voluntarios ahora por ejemplo en verano julio y agosto van a ir en torno a unos 110 voluntarios son muchos pero bueno porque van 275 personas usuarias movemos mucho mucho volumen como decíamos son muchos pero nunca son demasiados ¿verdad? no eso siempre todos todos son bienvenidos y tienen su huequito bueno pues vamos a animar un poco a quienes nos estén viendo que se estén planteando que tengan esas dudas que no sepan cómo hacer como en su día le pasó a Irache ¿no? ¿qué mensaje les podemos mandar para que realmente piensen que que va a ser algo pues sobre todo muy gratificante para ellos y para quienes están con vosotros ¿qué mensaje se les puede mandar? yo les diría que lo que lo que van a aprender no lo van a aprender en ningún libro no lo van a aprender en otro sitio que tratando con personas como Josu que son de verdad que no tienen doble cara que si te quieren te quieren con locura y si se enfadan se enfadan también pero también aprendes a que no siempre yo tengo la razón muchas veces la puede tener él y ver la vida con esa capacidad que ellos tienen a través de sus ojos ¿verdad? no discapacidad tienen capacidad bueno pues vamos a decir cómo os pueden cómo pueden contactar con vosotros tenemos la página agoravide.com que ahí hay todo tipo de información sobre actividades eventos el programa de voluntariado también se puede ver y no sé si ¿dónde estáis físicamente? en licenciado poza 14 y tenéis algunos bueno me imagino que estáis abiertos todos los días ¿no? bueno el servicio está de lunes a viernes de 9 a 5 de 9 a 5 ahí puede acercarse cualquier persona a pedir información también pueden llamar al teléfono que está en la página vamos a decirlo si quieres también es el 944431210 944431210 muy facilito 944431210 de cualquier forma a través de la página agoravide.com ahí tienen toda esa información ese teléfono esos contactos y esas actividades pero como siempre decimos una cosa es verlo y otra sentirlo y vivirlo ¿no? como lo veis vosotras pues muchísimas gracias encantados encantados todos encantadas de haberos tenido aquí lo mismo y ojalá ojalá mucha gente se anime a participar en estos programas de voluntariado para conoceros a vosotros y a personas como Yosu que son maravillosas y tan majos ¿verdad? puedo decirte claro puedes decir lo que quieras necesitamos más voluntarios de monitores Yosu pues dilo dilo a la cámara mira que te está mirando ¿cuál es la que está mirando a Yosu? esa mira necesitamos más voluntarios de monitores para que haya más actividades di que sí necesitamos más actividades actividades voluntarios y bueno ahí queda ese mensaje de Yosu no hay quien mejor que el padre decirlo ¿verdad? ¿quieres decir algo más? no, no pues ya está ahí queda eso gracias chicas un placer haberos conocido y bueno y conocer vuestra actividad y 60 años pues que sigan otros 60 más también y bueno con tanta sobre todo vocación y tanta pasión por todo esto gracias bueno vamos a ir terminando todavía nos queda un poquito más vamos a ir con cultura enseguida en unos minutos bueno pues continuamos como decimos ya nos queda poquito y toca hablar comentábamos hace un momento de medio ambiente de cambio climático un tema que nos afecta muchísimo pero que todavía no somos muy conscientes de lo que es el calentamiento global a veces nos perdemos en esos términos que se nos hacen un poquito espesos y hoy queremos bueno pues conocerlos un poquito más y además de primera mano tenemos una exposición muy interesante en Zubiarte que habla precisamente de ello se llama Gotas de Realidad y bueno pueden pasarse estuvo anteriormente también en Metro Bilbao y vamos a hablar de esta exposición y enlazarla precisamente con este tema para ello tenemos con nosotros hoy a Ana Ruiz Ruiz que es directora de comunicación y marketing de Zubiarte bienvenida ¿qué tal? hola bienvenida y tenemos a Arantxa Gracia que es técnico de estrategia medioambiental del Ayuntamiento de Bilbao bienvenida Arantxa muchas gracias bueno pues vamos a hablar un poquito de todo esto la exposición vamos a comenzar es maravillosa bueno pues forma parte un poco del proyecto Melting Landscape de Fernando Moleres que es un fotógrafo excepcional que bueno pueden meterse en su página tiene un montón de vídeos de fotografías y la obra es una auténtica pasada ¿no? refleja de una manera increíble ¿no? lo que es el cambio climático un poco a lo que nos estamos enfrentando y un poco al futuro ¿cómo decidís en Zubiarte ¿no? a coger esta exposición? mira nosotros somos un centro comercial obviamente pero ya desde hace mucho tiempo y creo que que todos estamos enfocando y dándonos cuenta de lo terrible ¿no? que que es el futuro inmediato inmediato por el cambio climático y todo lo que queda por hacer pero hay que empezar a poner cada uno su gota de apoyo y en Zubiarte pues llevamos ya años haciendo acciones proyectos intentando involucrarnos con la ciudad sobre todo mucho con el ayuntamiento que nos apoya siempre para llevar a cabo acciones de divulgación sobre todo porque tenemos la fortuna de estar en una ubicación que nos permite dar visibilidad a cosas muy interesantes y en este caso esta exposición realmente que son diríamos en castellano diríamos paisajes derritiéndose de verdad que parece que lo estás viendo y se está derritiendo son 11 imágenes enormes preciosas una exposición que es para estar un buen rato viendo cada una y que te ponen los pelos de punto si la verdad que si y bueno ahí es tenemos solamente lo que es un trocito vamos a decirlo así de esta obra de este artista maravilloso pero la verdad que es increíble esas fotografías bueno pues que reflejan lo que a veces bueno pues no no vemos de otra manera y a veces pues en este tipo de muestras pues somos un poco más conscientes de este cambio climático en el que a veces nos perdemos porque todavía pues bueno no sabemos muy bien o no queremos saber a lo que nos enfrentamos y que tenemos aquí quizás hemos pasado por otro tipo de problemas en los últimos años que lo hemos dejado un poco de lado hasta que hemos dicho lo tenemos encima y tenemos que bueno tal encima como que el agobio del calor es tremendo es tremendo y Arantxa explicará muy bien eso nosotros enseguida hablamos de eso por eso lo hemos llamado gotas de realidad porque bueno enlaza bastante todo un proyecto común es la exposición son más cosas pero es que nos afecta individualmente y a toda la sociedad claro enseguida hablamos también de esa red de refugios climáticos de la que formáis parte que nos va a hablar también Arantxa pero en principio bueno pues con esta con esta muestra vamos a decir hasta qué día está en Zubiarte va a estar un mes por lo menos pero posiblemente los clientes quieran y nosotros realmente muchas veces nos dejamos llevar por la demanda de lo que los clientes quieren y si hay interés la podemos mantener más tiempo siempre que el ayuntamiento nos lo permita bueno pues pueden pasarse por el centro comercial Zubiarte porque merece la pena hilando con todo esto hablábamos Arantxa de esos refugios la red de refugios climáticos vamos a explicar un poco qué es esta red y un poco bueno qué es lo que significa bueno pues hablando como hemos estado haciendo del cambio climático de una realidad que ya está aquí el ayuntamiento ha querido el ayuntamiento de Bilbao ha querido dar a conocer a la ciudadanía lo primero de todo el problema que existe el problema que es un hecho que está ya aquí el del cambio climático y por otra parte se quiere preparar ya la ciudad ante este cambio que va a venir las olas de calor ya están aquí se estima que van a ir cada vez a más van a ser más largas en el tiempo y durante más durante más episodios eso es una realidad y por tanto pues desde el ayuntamiento desde el subarea de medio ambiente tenemos claro que hay que ir poco a poco preparando la ciudad y este es uno de los recursos que se ha creado ¿y qué tipo de acciones estáis llevando a cabo a nivel de usuario para que la ciudadanía nos entienda un poquito a nivel de calle de a pie un poco cuáles son las acciones con las que trabajáis en el ayuntamiento? vale pues esta es una de las acciones que yo creo que viene muy bien que todo el mundo lo conozca que es la red de refugios climáticos la red de refugios climáticos son una serie de lugares de entidades que pueden acoger a los ciudadanos en momentos de olas de calor en momentos que se encuentren un poco a disgusto o puedan sentir malestar están repartidos por toda la ciudad son en total un total de 133 en estos momentos hay refugios interiores entre ellos pues bueno tenemos a Centro Zubiarte que colabora con nosotros con el ayuntamiento tenemos bibliotecas polideportivos hay un montón de entidades implicadas y luego tendríamos una serie de refugios exteriores que bueno son parques jardines de la ciudad que bueno simplemente por estar a la sombra con agua la sensación de alivio es mucho mejor todos ellos están identificados tanto en un mapa que está a disposición de la ciudadanía como en los propios refugios en los propios edificios a la entrada hay un logotipo bien para identificarlos la verdad que a pesar de que todavía decíamos que nos bueno nos perdemos un poquito los datos la verdad que son demoledores son dos grados centígrados de aumento lo que separa la mayor parte de la comunidad científica separa la tierra del punto de no retorno es decir ahí ya no habría bueno no habría solución y ya hemos aumentado casi la temperatura global en un grado realmente somos conscientes de lo que significa esto no creo que seamos conscientes porque no muchas veces se habla un grado pues quizá en nuestro día a día un grado más hasta a veces nos vendría bien hasta nos lo tomamos uy que bien mira ya un grado más se acabó el frío ese calorcito que bien pero eso implica muchísimos más fenómenos implica corrientes de aire en la atmósfera que cambian y realmente no se sabe que puede suceder con ese aumento de temperatura y aquí en Bilbao se nota ya también aquí en Bilbao se nota tenemos gráficas trabajamos con datos desde hace muchos años y ese incremento se está aumentando se está viendo que se está dando y que podemos hacer como ciudadanos un poco para para aportar a que hombre no creo que de repente una persona vaya a salvar el mundo pero muchas personas si nos concienciamos entonces ¿qué es lo que podemos hacer a nivel de de día a día? en el calentamiento global está ocasionado por los gases de efecto invernadero que son sobre todo el CO2 ya sabemos creo yo como generamos ese CO2 en nuestras actividades cotidianas el tráfico calefacciones aire acondicionados esas son acciones que hacemos todos los días lo tenemos ya encima la zona CVE bueno ya empezamos ya la gente cuando lo ha visto encima ya dice uy pues ahora sí que es verdad que hay que ponerse las pilas eso es estamos intentando entre todos intentándonos dar pasos adelante para reducir esas emisiones que por supuesto aunque sea una pequeña gotita entre todos hace mucho y cosas sencillas además como por ejemplo no exceder la ducha en más de 5 minutos lo tenéis en la epígrafe de la exposición cerrar el grifo cuando nos lavemos los dientes que es verdad que muchas veces estamos con los dientes y el grifo abierto no somos conscientes bueno pues utilizar la lavadora y la platos solo cuando estén llenos que a veces también es verdad que ponemos 4 platos son cosas que parecen cositas pero que parecen novias parecen novias parecen novias pero cuando lo piensas dices pero es que yo puedo contribuir un poquito y si todos hacemos tenemos conciencia un poco de conciencia pues algo de todo lo que hemos destrozado hasta ahora por lo menos no seguir destrozando efectivamente eso es y muchas veces pues quizá en lugar de coger el coche pues igual puedo ir dando un paseo sí que sabemos que es menos cómodo pero hay que hacerlo hay que animarse el tema del transporte es muy muy importante las emisiones y luego como centro comercial Zubiarte también me imagino que estaréis bueno bastante involucrados también en el tema de los productos sostenibles en ropa otro tipo de productos que bueno ya casi muchas veces vienen dados pero me imagino que en ese sentido también bueno pues aportáis nosotros estamos intentando también enfocar obviamente somos un centro comercial pero ha cambiado la mentalidad todo ha cambiado y nosotros también hemos enfocado el retail no en general pero Zubiarte enfocado en en lo que las personas que son nuestros clientes que son los ciudadanos de Vizcaya básicamente y todos los turistas que vienen demandan y fíjate que es curioso porque por supuesto que el ocio las compras es necesario y es lo que buscan es la principal motivación pero se agradece muchísimo que haya acciones en sitios comerciales que enfoquen a mejorar la vida cotidiana de las personas y lo y lo y participan y hay mucha gente que se apunta de voluntarios mira te diré por ejemplo terminamos ahora no terminamos sino que dentro de este proyecto de gotas de realidad hay una una acción de una asociación benéfica que vamos a pedir que todo el mundo puede que pueda nos traiga su paraguas roto roto y ese paraguas roto o o en desuso estas personas voluntarias utilizan la tela para hacer reciclar y hacer bolsitas que se venden voluntariamente y se cambian por leche para gente que lo necesita es un círculo que da una vuelta que tiene que ver con las gotas con el reciclaje con el medio ambiente bueno pues son pequeños detalles pero son muy agradecidos por todo el mundo pues una campaña como las muchas que ponéis en marcha desde el ayuntamiento de Bilbao no sé que tenéis ahora mismo un poco entre manos y bueno campañas son diarias porque es verdad que últimamente pues todo es un poco bueno no falta esa parte comprometida con el medio ambiente y sobre todo en contra del calentamiento global bueno pues desde el punto de vista vosotros como institución tenéis quizás una responsabilidad de fomentarlo por lo menos y veis que la gente responde está empezando a responder ya a esa llamada de las instituciones bueno pues todavía hay que cambiar costumbres a veces somos muy cómodos y nos cuesta quitar esa comodidad pero bueno poco a poco se van consiguiendo cosas yo soy muy optimista en ese sentido bueno pues esa exposición que es una buena muestra de ello gotas de realidad que la tenemos en Zubiarte del 5 al 23 de julio y la gente se para Ana te quiero decir o ven la exposición se paran a leer lo que hay ojalá todos ojalá todos pero desde luego el que empieza a ver una ya ve todo y lee toda la historia de cada imagen y por qué está ahí y qué significa o sea no todos como dice Arantxa bueno pero sí pero sí cada vez más y bueno divulgarlo es importante porque hay mucha gente que no sabe que está y puede ir a verla y bueno pues son cosas que ayudan siempre en la concienciación sobre todo que es lo importante pues ahí queda ese mensaje y también la labor que hacéis desde el ayuntamiento que muchas veces no la vemos porque estáis detrás como técnicos y estáis trabajando en el día a día en este caso en un tema tan importante y bueno con tantas consecuencias como es el cambio climático y bueno pues que es una labor bueno muy importante la que estáis haciendo gracias a las dos gracias a ti y bueno pues a difundir este tema y que no tengamos que echarnos las manos a la cabeza en unos años gracias nos vamos a quedar con esta exposición con estas imágenes tan fantásticas como decimos que forman parte de Melting Landscapes que son bueno pues el trabajo como decimos de este artista maravilloso para poner un poco imágenes para poner cara a todo esto que tenemos por delante tan importante como es el calentamiento global y el cambio climático con ello nos quedamos y desemplazamos aquí a Revista Semanal dentro de 7 días Agur hasta entonces Agur Agur